¡Vamos, Sergio! 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 Están tuneados, ¿no? Están tuneados algunos monumentos de Cádiz. Están tuneados algunos monumentos de Cádiz. Son piezas de ajedrez, pero basados en, bueno, puestos sobre monumentos de Cádiz. Bueno, pues ya han soltado esas dos letras. A ver si nos reímos ahora. ¡Vamos, Sergio! Según mi profe de yoga, para alinear los chakras, hay que expulsar de tu vida a todo aquel que no aporta nada. Solo hay que poner su nombre escrito en un papel libre. Echarlo al cogelado que ya nunca más hablará contigo. Desde entonces he metido a todos mis bloques de vecinos. A la cofradilla entera tiene el culo y a tres primos, que cogelas tanto falso, tanto envidioso y tanto fantoche. Que ahora tengo que guardar las croquetas en la mesita de los shit. Otro paso, mano al frente, a jugarnos la partida. Vigilarme de los lados, que aquí los sacrificados pagan con su propia vía. Pero siempre hay ganar camino, hay figuras que me empaten. Me vuelvo loco de remate, y por más que me maten, me bato en combate, formándome esa tabaza de coprilla. No sé qué tiene chiquilla. No sé qué tiene chiquilla, que siempre me saca de mi casilla. No sé qué tiene chiquilla. No sé qué tiene chiquilla, que siempre me saca de mi casilla. Vigilarme de los dos, que siempre me saca de mi casilla. Me vuelvo loco de remate Y por más que me mates Me bato en combate Por montos de santa Va a ser de coprilla No sé qué tiene chiquita No sé qué tiene chiquita Que siempre me saca Delicacilla ¡Opa, Santana! Me han entrado unas ganas De comer croqueta Pero no era empanada Lo que hace un ratito Estabas pidiendo Sí, pero ahora has escuchado Dos veces croqueta Que están buenísimas Aunque vengan de la guantera Como las del Jonas Dos cuplets de esta comparsa Los sacrificados Nos estábamos hablando De las estatuas ecuestricas Que hay en Cádiz Hay varias, hay varias La plaza de San José La de Simón Bolida El monumento de la Constitución También La plaza de España ¿No? Hay alguna por ahí Se tiran de esa riva, dicen Y el estribillo también Atrava el lenguado ¡Qué difícil! Eso tiene que tener Un montón de horas de ensayo Se toma dos moscatelitos Y ya no sabemos El trabalenguado Las métricas difíciles Esas situaciones Un sistema hundido Un sistema hundido Para el río Primero lo blanco Luego lo negro Y una sola dada Por si se impone Y aunque el muro es alto Hay quienes obvían mirarlo Pegándose a sus iguáres Fruto del bravo De una élite Que al mando Nos manipula Cual su norma En un dado de cultivo Ideológico y moral Nos mantienen Divididos Y enfrentados Por la verdad Paso a paso En la casilla Que te imponen Pobreses En sus peones Sin un duro En el bolsillo Y el tito Te Currerás Otra partida Al punto de salida Para arriesgar Mi vida La apertura De medalla Como siempre Corresponde A este peón Mando al vista De fama conocida Tristemente suicida Un pionero inigualable Más valiente Más constante ¡Me sube! Un pedazo de mojo Enfrastiado Contrado y despeñado Tan deslegitimado Arto, reinado Bautizado y coronado Por la gracia De algún dios Y unos alfiles Recomiendo De su mano Silenciaron Me jubaron Blanquearon Me juzaron Con la tierra De gran amor Y con las torres De dinero Que en rocajitos En su seno De los currantes Saquean Con los banqueros Organizaron Los poderes Con los políticos Y los jueces Que se manejan A simple golpe De billeteros Y como último La calle Que han montado A caballos A paleanos Aunque el puso Impedimento En este juego Lo importante Ya sabéis Siempre fue salvar al rey Con cuidos Sufriré yo Que para eso Tiene escrito Hasta la ley La corona Mantendré Con el sudor Y el sacrificio De su pueblo Aflójame Por un plato Que comer Otra cesta De la compra Que se vuelve A encarecer Las facturas Se amontonan Mientras que En el mercadona Se duplican Beneficios Ese edificio Por un precio Que tener El yugo De la hipoteca Que no para De crecer Alquileres Por los cielos Mientras que Nuestro banquero Se rellena En los bolsillos Y otra vez Y otra vez Apretarse A mi bebé Y otra vez Y otra vez Aficiándose A los mismos Otra vez El gasto Y los nuevos libros La vacuna De los niños La luna Comunidad El autónomo El dinero El 21 Y el Efe La seguridad Social Paga y paga Paga una vez Paga una vez El cinturón Que ya no aguanto Por ti La bombona El infeneiro Del seguro De la casa Y el de los muertos La comunión De mi pequeño Aplógalo por Dios Yo te lo ruego Porque como un día Aplode Porque como un día Aplode Aquí se termina El juego ¿Quién sería creador que en su triste batalla Solo puso una dama ¿Cómo pudo prosperar? Tan siquiera respirar Si la dama que en mi vida Me ayuda en andar La dama Una que enciende mi cama Que me aviva entre sus llamas Y me guía con el altar Y me guía con la plata Le dama Una que aún peinando cara A la muerte me acompaña Con la fuerza de un moracán Le dama y una pequeñita Que solo con decir papá Desmonta todos los problemas que pueda encontrar quien sería creador que en su triste batalla no contó con las damas que abrieron las puertas mi libertad que entregarle nuestra comparsa a una clase obrera que entre izquierdas y derechas ya ni sabe a dónde va nunca olvide que aunque esta afilia sea pequeñita puede convertirse en quien quiera con voluntad y que simplemente por ser los más numerosos podemos poner en jague hasta nuestra majestad desde aquí en este viejo tablero sabemos bien de calamidades de la lucha de astillero de sacrificio y de temporadas de la hambre, de la guerra de la represión, la oposición de la pepa, de mis papas roguemos la puerta a tierra y atraparemos todos volviéndose atrás que se caiga así un tablero de colores con mis tíbulas que van de vuelta que te abren nuevos caminos paseando en su alabeja y luego de tus temores entre dos respiradores de finitas con cañones y caballos por el mar ay, 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 ay benditos a los obreros y obreras de nuestro cañón ay, ay, ay benditos a los obreros y obreras de nuestro cañón que Cádiz no tiene reyes porque el rojo es su pelo aunque sí tiene una reina aunque sí tiene una reina aunque sí tiene una reina y esa es la marea y esa es la marea que me parió aunque sí tiene una reina aunque sí tiene una reina y esa es la marea la marea que me parió ay, ay, ay benditos a los obreros y obreras de nuestro cañón ay, ay, ay ay, ay, ay benditos a los obreros y obreras de nuestro cañón ay, ay, ay 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 benditos a los obreros y obreras de nuestro cañón ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay Se marchan estos peones con piezas de ajedrez.